Nada es igual, prefiero no pensar, sin ti todo es distinto Es curioso verme caminando solo en este laberinto Busco una salida, pero así es mi vida En el calendario pasa el tiempo y yo sigo detenido En tus ojos claros, en tu cuerpo frágil que ahora ya no es mío ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy obsesionando? Todavía te recuerdo, todavía yo te siento Sigo pensando en ti todavía Todavía te deseo, todavía yo te espero Pido pendiente de ti Todavía Todo ha cambiado desde que no estás, ya no soy el mismo Es curioso verme caminando solo al borde de este abismo ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy obsesionando? Todavía te recuerdo, todavía yo te siento Todavía te deseo, todavía yo te espero Vivo pendiente de ti Todavía, todavía vivo pensando en ti Todavía, todavía te recuerdo Todavía, todavía te recuerdo Yo te espero Todavía